¿Sería posible un área de libre comercio que abarcará desde Lisboa hasta Vladivostok? La canciller alemana, Angela Merkel, ha propuesto negociaciones entre la Unión Europea y la Unión Económica Eurasiática y precisó que Bruselas está dispuesta a abordar las posibilidades de cooperar con Rusia. Durante una intervención en el Foro Económico Internacional de Davos, Merkel confirmó que Berlín está dispuesto a llevar a cabo este tipo de negociaciones, informa su Deutsche Tung. Sin embargo, la sugerencia prevé un requisito fundamental, se mantendrá siempre y cuando se cumplan los acuerdos de Minsk. En el mismo contexto, el vicecanciller y ministro de Economía alemán, Sigmar Gabriel, confirmó que la idea del presidente Vladimir Putin de crear una zona de libre comercio entre Rusia y UE, expresada en 2010, es concebible. Sin embargo, el ministro alemán dijo que con Moscú había que seguir una estrategia doble e inteligente, es decir, cooperar sin levantar las sanciones impuestas. Una condición bajo la cual es difícil de conseguir un acuerdo serio, dijo el analista internacional Carlos Martínez Aerepte. Martínez opina que Merkel anunció esta propuesta bajo presión de los empresarios alemanes que quieren restaurar y aumentar las relaciones económicas con Rusia y sus socios.